Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar cuánto tiempo pasamos en nuestro teléfono. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación tenemos que pasar a otra parte de tiempo de pantalla, que es esta opción que estáis viendo aquí. Bien, pulsamos y esta es la parte que tiene iPhone para enseñarnos todo el tiempo que pasamos en nuestro teléfono y en qué uno último. Podemos darle aquí a ver toda la actividad y te dará también junto a la actividad diaria, como estáis viendo, como la actividad semanal. Tenemos estos dos tipos de actividades, por ejemplo si pasamos a semanal, te dice la media diaria de esta última semana y la aplicación es más utilizada. Lo demás podemos vernos en diario y podemos ver justo en qué hemos gastado el tiempo de nuestro teléfono hoy y aquí arriba cuánto tiempo llevamos. Como veis sale dividido por todas las aplicaciones y seguro los datos que queráis podéis navegar por esta pantalla ya que es la que aparece todos los datos del tiempo que pasas en tu iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.